y está grabando por si la mosca chicos si alguien ve esto no mato un jefe pero espera que me voy a poner otra arma de es que no tengo no tengo no entera no vale si yo si decía que raro no este esta facil para que un bicho nos lleve a su intención de bolsillo acaba con tu con los pequeños no lo acabo con los pequeños no creo un poco se hace que una carga me inelfo no mames que es eso que es eso Baja Gracias, Camilo Salto justo Sí, lo noté Ya Qué buena pontería tiene, Groen Le disto hace la cabeza, a ver A mí también Facilito, ¿no? Se imagina que tenga tres etapas Jefe del Genshin, be like Está taglia Men, ¿qué es este? Mi principal propuesta es cuál será su punto débil Punto débil, ojo que esté grabando Bueno No, no le está poniendo nada de daño, ¿sabes? Ahí nos lleva No Ahí, ahí es ¿Dónde es? Aparecemos juntos hacia acá, sígueme Me quedo sin munición Ah, vale Tese ahí, sígueme Sí, te va haciendo daño, pero sigue Sí, te va haciendo daño, pero sigue Vale, ya se le puede dar ¿Ya le hacemos daño? No Bueno, poco, pero sí 400 Mira, por novenos ¿Cómo que 400 tú? Ay, va mejor Men La más creo que este Genshin no es lo que hemos jugado ya ¿Recuerdas eso que te dije de primero la Belinda? Men, le estoy quitando de a miles yo O sea Es que el tipo nos dijo armense primero Tiene sentido, la verdad Mira, ahí recupero el estilo Ya no le podemos hacer daño Y mira lo que le hemos bajado apenas Corre otra vez No, sí, este jefe, Camilo, no... No puedo, no puedo avanzar Ya salí Camilo, me chupa algo Me chupan Que me chupa Me chuparon No, no podemos No